Para mí hay cuatro palabras fundamentales, que la lactancia trae la salud, es un oro líquido, es la conexión de la madre con el niño, ella nos protege, digamos, para toda la vida. Y el contacto de ese piel a piel con la madre es algo súper maravilloso y emocionante. Tal cual, eso lo compartimos plenamente, pero que además no solamente trae beneficios a nivel biológico, a nivel psicológico, dentro de las familias o dentro de lo que es este binomio madre-hijo, sino también a nivel social, económico, ecológico, es decir, hablar de lactancia es hablar de muchísimas cosas, pero para eso es necesario formarse, estar actualizado, porque también la evidencia científica va surgiendo, no es que ya sabemos todo, siempre hay algo más por aprender. Exactamente, por eso nos está visitando a través de VíaZoom, por este tema de la pandemia, el Comité Nacional de Lactancia Materna de la SAP Entidad Matriz. Y ello nos trae aparejados tremendos profesionales, sumamente expertos en lactancia materna, consultores que son consultores internacionales, tanto licenciadas en enfermería como licenciadas en enfermería, en nutrición, y ello trae aparejados diferentes temas, como por ejemplo el estado actual de la lactancia y COVID en el NOA, la lactancia materna como factor protector de abuso, maltrato y abandono, por eso hablaba mucho del contacto de piel a piel, cómo se va a ir tratando de lograr que los centros de atención primaria sean centros de salud amigos de la lactancia, de manera tal que el bebé que nace y salga del hospital no deje de lactar, sino que el mismo centro de atención primaria acompaña a esa madre, y ello trae aparejado, por supuesto, en el ejercicio profesional, como usted lo había hace un rato dicho, la educación primero del profesional y de todo el equipo profesional y secundariamente a la comunidad. También tenemos otro tema más importante, no más importante, sino es la internación conjunta y la lactancia en terapia intensiva neonatal. Y relactación que va a dar la doctora Mercedes Grau, que es la prosecretaria, también miembro del comité de la SAC filial Jujuy, juntamente con el doctor Quintero, prosecretaria, que ambos son como el padre y la madre de la lactancia materna en Jujuy. La verdad que sí, es importante reconocerlo al doctor Quintero y a su colega también, porque son siempre una cara visible en todo el año de este tema. Pero quiero retomar un punto que usted acaba de decir y que me parece importante y que no tiene que pasar desapercibido, y que voy a citar una frase del doctor Quintero cuando habló con nosotros la semana pasada, que nos dijo que cuando la madre, la persona gestante, se retira ya luego del parto con el bebé, había una estadística de casi un 90% que se iba teniendo lactancia materna exclusiva. Pero a medida que pasaba el tiempo, esto iba decayendo, al punto que a los 6 meses, solo un 30-40% como máximo de los niños y niñas mantenían la lactancia exclusiva en estos 6 meses, como marcan las pautas de la Organización Mundial de la Salud y la misma Sociedad Argentina de Pediatría. Pero sin embargo, ese niño, esa niña va a controles mensuales con su pediatra y que tal vez está perdiendo la oportunidad de preguntar cómo va la lactancia, si está habiendo algún problema. Y es por eso que es importante siempre este tema traerlo, volverlo a discutir, volver a actualizar, a capacitar y tal vez plantearse los nuevos problemas que las familias atraviesan y que el médico pediatra, la médica pediatra, tiene que estar ahí para acompañar. Exactamente, exactamente. Por eso también acerca de ese tema que toca APS, o sea, Atención Primaria de la Salud, lo va a tocar una eminencia que es la doctora Vera May, que es una médica pediatra consultora internacional con posgrados en observación de lactantes y ella es la que nos va a ayudar a promover el Centro Amigo de la Lactancia, justamente para desde el primer lugar de atención tomar a todas las familias, consentizar a todas las familias. Pero primero debe estar bien consentizado todo el equipo de salud. Cuando hablamos de todo el equipo de salud, hablamos desde el agente sanitario, sus jefes, el médico pediatra, el médico de adultos que también atiende a la madre, el padre involucrado, el abuelo, el tío, y en la escala del equipo de salud, el octetra, el octetra, la enfermera, todo el mundo capacitado. Y así poder certificar para Centro Amigo del Niño, Amigo de la Madre del Niño. Exacto, un trabajo que también están haciendo ustedes en la maternidad y sabemos que es un trabajo muy importante, poder certificar y además de poder adaptar todas las políticas, toda la estructura, toda la infraestructura necesaria para poder acompañar. Y en esto también le tengo que preguntar, doctora, ustedes desde la SAP, esta actividad de la que estamos haciendo referencia, ¿a quién tiene como público objetivo? Tenemos como público objetivo a todo el equipo de salud, a todo el equipo de salud, desde APS con los agentes sanitarios, los supervisores, sus jefes, los enfermeros, los auxiliares en enfermería, los médicos pediatras, los octetras, las octétricas, médicos ginecólogos, a todo el equipo de salud. Ese es nuestro gran objetivo de que con esta capacitación y trayendo semejantes eminencias en lactancia, que desde luego, vuelvo a repetir, nosotros también contamos con ellos acá en Jujuy, pero renovarnos, renovarnos en lo que es el oro líquido, renovarnos continuamente y tratar de recertificar los hospitales. En este caso, por ejemplo, el hospital Guillermo C. Patterson, que va a recertificar de la mano de la doctora Mercedes Grau, como le decía, que es como la madre de la lactancia y que deja la doctora Carolina Martínez como el semillero. En el caso del doctor Carlos Quintero, también está la doctora Bulhugasich en el hospital materno. En el centro de salud, el barrio Chija, está la doctora Lipari, que forma la comisión de lactancia aquí en Jujuy. Por ejemplo, la doctora Mejías en Humahuaca. Se ha tratado de regionalizar este comité. En Humahuaca se encuentra la doctora Mejías con un gran equipo que ha formado de médicos, octetras, enfermeras, agentes sanitarios. También en Mina Laguilar con la doctora Vialba. En el hospital materno está la jefa de nutrición, la licenciada Anolasco, que está aumentada también acá en Jujuy. Y también está conformando el comité de lactancia. Así que creo que tenemos bastante semillero para el rato. Qué bueno, ¿no? Eso la verdad que es muy alentador. Y además, la población jujeña es muy amiga de la lactancia, pero sabemos que es necesario reforzar. Porque obviamente, ¿no? Las nuevas generaciones no necesariamente van a sostener estos discursos, estas prácticas, pero creo que hay que amoldarse, incorporar nuevos conocimientos y nuevas estrategias de promoción, que es lo importante, ¿no? ¿Promocionarla? Promocionarla, sí, porque a veces creo que el trabajo, las cosas que nos están sucediendo con esta pandemia, eso no me parece, sino que hizo estrago en todo, inclusive en esto. La gente con temor de lactar, digamos, pero eso sigue siendo, digamos, algo que se puede soslayar con el lavado de las manos, con el alcohol, con el barbijo y con la distancia del bebé, pero se puede lactar. ¡Gracias!